¡Ah, quedó un huérfano! No hay nada más rico que ese sonidito de cuando cae al fuego. Listo, listo, listo. Vamos a mover esto. Vamos a moverlo, vamos a moverlo. Vamos a poner dos cucharadas de salsa Worcestershire. ¡Uf, pero vean qué belleza! Hola, bienvenidos a mi canal. Yo soy Eliana Almaguer, actriz y nutricionista holística. El día de hoy vamos a preparar un meatloaf de lentejas o un pastel de carne. Yo me acuerdo que cuando estaba chiquita, mi abuela nos preparaba uno de carne. Delicioso. Y es de las cosas que extrañaba comer, sobre todo en épocas como, no sé, navideñas o en algún evento especial o algo así. Pero bueno, esta es una receta que la pueden hacer para cualquier ocasión, si tienen una comida, una cena o simplemente para tener en casa, porque es una buena porción y la tienen en el refrigerador y se la van sirviendo durante la semana. Bueno, vamos a empezar. Vamos a arrancar. Bueno, las lentejas a mí me encantan. Lo primero que tenemos que hacer es remojar nuestras lentejas en agua por lo menos unas seis horitas, ocho horas. Normalmente yo las dejo como de una noche a otra. Este es lo primero que tenemos que hacer. Pero bueno, si no las remojan, tampoco pasa nada, pero nos va a ayudar a quitarle todas esas cositas que no queremos que tengan y a que se cosan más rápido. Pero bueno, entonces vamos a empezar a... Yo ya tengo aquí mis lentejas cocidas, ya las dejé remojando, ya las escurrí y las cosí. Obviamente las vamos a escurrir y después las vamos a poner a coser en agua. Y aquí yo ya las tengo sin líquido. Ya las escurrí, aquí las tengo ya listas. Ahora, vamos a picar cebollita. Yo siempre les digo que a mí no me encanta la cebolla, sobre todo cruda, cocida, no tengo ningún problema. Pero vamos a hacer... Vamos a ponerle un poco de cebolla, no tanta, pero obviamente a ustedes si les gusta mucho la cebolla pueden ponerle más. Igual yo les voy a dejar las cantidades listas en... Listas, ¿eh? Les voy a dejar las cantidades escritas en la descripción. Bueno, vamos a picar esto. La tabla está muy chiquita. Creo que tuve que haber... Vamos a ponerla aquí de lado. Y voy a picar todas estas que no sé cortar. Esperemos que hoy no llore tanto. A veces me hace llorar mucho la cebolla. Hasta ahorita vamos bien, pero bueno, ya empecé a sentir ahí como el ardorcito en el ojo. Ya empecé a sentir el ardorcito en el ojo. Listo. Yo creo que ahí está. Bueno, aquí nos queda un pedacito. Oigan, la otra vez me dijeron, oh, no picas tan bonito o algo así. No pico tan bonito, no me importa. Hacemos lo que se puede. Bueno, ya tenemos la cebollita. La voy a pasar en un bowlcito porque vamos a picar después los champiñones y vamos a picar el pimiento, la zanahoria y listo. Pero bueno, vamos a separarlo. Yo creo que este bowl está muy grande. Voy a agarrar uno más pequeño para que no nos... Bueno, este sí está súper bien para la cebollita, para el tamaño de cebolla. Y voy a poner un super bowl ahí. Listo, tenemos la cebolla lista. Oigan, si es cuando estén enfermos de la garganta, cuando sientan que les duele mucho la garganta o que estén enfermos de los bronquios, el té de cebolla es buenísimo. Suena horrible, pero cebolla, jengibre y miel, se los súper recomiendo. Bueno, ahora sí, vámonos con el pimiento. A mí me... la forma más fácil para mí de abrir un pimiento, de quitarle como lo de adentro, es apachurrar esa parte. Y de aquí, y nada más lo abrimos así. No quiero que vayan a salir las semillas. Listo. Bueno, entonces ya nada más lo quitamos de acá. Yo creo que con medio tenemos... vamos a poner las semillitas de este lado. Yo creo que con medio tenemos. Medio pimiento es más que suficiente. Bueno. Vamos a picarlo finito igual. Todo lo vamos a freír ahorita y después se lo vamos a poner a las lentejas. A mí el pimiento me encanta. A mucha gente le inflama el pimiento, a mí no. Me parece una cosa súper, súper rica, súper saludable, súper baja en carbohidratos. Entonces se lo pueden comer de mil formas. Vamos a hacer pequeños cubitos. ¿Dónde está el bowl? Aquí está. Aquí está. Vamos a poner esto a un lado. Ahora vamos a picar nuestra zanahoria igual en cubitos. Vamos a poner esto aquí al lado. Esto es basurita, pongámoslo aquí. Y lo que voy a hacer es partirla de esta forma. Es la forma más fácil. Igual la zanahoria. Es que ¿saben qué? A mí en general los vegetales me encantan. O sea, yo sé que hay mucha gente que sufre comiendo vegetales, pero yo creo que es cuestión de acostumbrarse. A mí al contrario. El día que yo no como vegetales me siento como que no sé, algo le hace falta a mi cuerpo. Y bueno, la zanahoria es algo que me encanta. Desde comérmela así sin nada a ponerle, no sé, limón. En México la comemos con limón, chilito, con tajín y es súper rica. Pero me gusta todo. O sea, todo lo que lleve zanahoria, la crema de zanahoria, la sopa de zanahoria. Uy, luego podemos hacer una sopa de zanahoria con jengibre que es buenísima. Buenísima, buenísima. Hace poquito me enfermé. Tenía muchos años que no me enfermaba. O sea, pero cuando les digo muchos años, de verdad, tenía como tres años que no me enfermaba y me enfermé. Y lo que se me antojaban eran sopas. Así que me preparé sopitas con jengibre. Bueno, vamos a poner la zanahoria acá. Igual todo lo vamos a poner a freír. Ahora, aquí tenemos ocho onzas de champiñones. Este es tomillo. Buenísima. Bueno, vamos a partir nuestros champiñoncitos. Oigan, a mí los champiñones me parecen increíbles porque los puedes preparar de mil, mil formas. Y ahorita hay un súper boom de hongos. Porque pues antes, no sé ustedes, pero antes yo nada más conocía los champiñones. Y de pronto, o sea, bueno, los champiñones, el portobelo y el shiitake. Era todo lo que yo conocía de hongos. Hoy en día hay una cantidad, hay una variedad de hongos impresionante. Y con eso, para las personas que somos plant-based, que tenemos una dieta a base de plantas, nos ayuda muchísimo porque es súper noble. O sea, agarra el sabor, básicamente, de lo que le pongas y le da ahí como un extra del saborcito de los champiñones. Bueno, de los hongos, pero no son champiñones. Bueno, vamos a partirlos. Veamos que tenemos que partir cubitos. No los estoy partiendo perfectos porque ahorita los voy a hacer como taquerito. ¿Saben qué? Lo padre de este tipo de recetas es que están comiendo bastantes vegetalitos. Están comiendo lentejas que están cargadas de fibra. Sin que se den cuenta. Y están también poniéndole más fibra con la linaza que ahorita vamos a ponerle, con la avena que le vamos a poner. Y también tenemos nuestra grasa buena porque le vamos a poner walnuts. Así que bueno. Entonces, vean, aquí vamos a partir así. Bueno, aquí ya tenemos nuestras verduras, tenemos nuestros champiñones y la cebollita. Entonces, lo que vamos a hacer es... ¡Oh, quedó un huérfano! Vamos a partirlo. ¿Ya nos vino por acá el pobre? No, 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 no. Como que ahorita nos lo comemos. Bueno, ahora sí, señores. Vámonos a prender esto. Le vamos a poner a temperatura media. Y le vamos a poner un poquito de aceite. Yo aquí tengo aceite de aguacate en spray. Así que bueno. Vamos a freír la cebollita, los champiñones, el pimiento y la zanahoria. Para esta receta necesitamos tener nuestro horno precalentado. Entonces, ya lo tenemos precalentado a 350 para poder meter. Y tenemos que tener un molde. Yo en este caso voy a ser súper sincera con ustedes. Se me olvidó el molde. Normalmente lo hago en el molde de pan que es largo. Pero bueno, nos la vamos a ingeniar y lo vamos a hacer en este. Bueno, entonces vamos a poner ahora sí la cebollita a freír. No hay nada más rico que ese sonidito de cuando cae al fuego. Vamos a moverla. Yo creo que hasta que se vuelva un poquito transparente dejamos caer el pimiento y la zanahoria. ¿Dale? Pero bueno, le pueden modificar a la receta las cosas. El punto es que se den una idea. Que estos videos sean como la base para que ustedes puedan, si es que quieren, cambiar el tipo de alimentación. O simplemente tener opciones nuevas o tener opciones para no aburrirse de la comida. Bueno, ahora sí ya dejamos caer el pimiento y la zanahoria. Vamos a sofreír o freír, ¿qué sería sofreír? Como por unos tres minutitos y luego vamos a dejar caer los champiñones. Bueno, ahora voy a poner los champiñones. Vamos a poner los champiñones. Vamos a poner los champiñones. Así que bueno, los podemos dejar de pronto. Esto está a fuego medio. Yo creo que está bien. Si quieren acelerar ese proceso le podemos poner un poquitito de sal, pero yo creo que los dejamos ahí en paz. Bueno, vamos a meter una taza y media de nuestros walnuts en nuestra procesadora. Tenemos aquí una taza. Una taza. Y media. Yo creo que ahí están, ¿no? Como ven. Listo. Bueno, entonces ahora sí vamos a procesar esto. No queremos que queden hechas polvo. Queremos que queden como en pequeños trocitos, pero no hecho polvo, ¿ok? Ni siquiera o lo dejamos mucho tiempo y se nos vuelve mantequilla ahí. Entonces, no tanto tiempo. Ahí van nuestros champiñones. Ahí van agarrando. Vamos a poner esto aquí al lado. Vamos. Listo. Yo creo que ahí estamos. Sí, yo creo que ahí está. Quedan unos cachitos un poquito enteros, pero esos te los comes. Ahí estamos. Ahí estamos. Perfecto. Sí, porque si no nos queda ya polvo. Ahora vamos a agregar las lentejas. Entonces, yo debería tener como una cucharita acá, pero pues ya saben que soy. Siempre lo que se me olvidan son las cucharitas. Listo. Listo. Ahora sí, vamos a darle. Yo creo que ya está listo. Vean. Vean la textura. Ya tenemos nuestras lentejas acá, ya checaron la textura. Ahora lo vamos a poner en un bowl porque ahorita vamos a mezclar nuestros honguitos y nuestros vegetales. Los vamos a mezclar allá. Así que bueno, vamos a pasar esto para acá. Salió perfecto, vean. Ya tengo mis lentejas en el bowl y le voy a poner un poquitito de sal a mis vegetales. Un poquitito. Porque igual ahorita le vamos a poner allá a nuestras lentejas. Le vamos a poner salsitas y todo y sal. Así que esto nada más un poquito. Pero ya casi están nuestras verduras. Vean, si alcanzan a ver. Les pongo todo enfrente siempre. Vean. Ya tenemos nuestra mezcla aquí, nuestro mix de lentejas con los walnuts. Y ahora le vamos a agregar linaza. Bueno, le vamos a agregar nuestros vegetales a esta mezcla. Estamos esperando que estén listos. Ya casi están listos. Ya soltó el champiñón, ya soltó el juguito. Vean. Ahí es cuando ya está prácticamente listo. Entonces, bueno. Vamos a agregar nuestros vegetales. A nuestra mezcla. Ese liquidito. O sea, no le pongan todo. Pero no está mal que se vaya un poco. Porque al final de cuentas le vamos a poner un poco de avena. Y le vamos a poner un poco de linaza. Para que seque. Bueno. Entonces, vean. Vamos a agregar de una vez las dos cucharadas de linaza. La linaza va a hacer este efecto como de huevo. O sea, para que nos pegue la mezcla. Vamos a poner dos cucharadas de salsa Worcestershire. ¡Ah! No sé. A lo mejor la pronunció mal. Pero bueno. Si la pronunció mal, por favor, me dejan saber. Me escriben. Esta es vegana. Entonces, vamos a ponerle Worcestershire. Dos cucharadas de esta. No sé si esto. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Ahí está. Dos. Y ahora le vamos a poner dos cucharadas de salsa de tomate. De ketchup. De... ¿Cómo le decimos en otros lugares? Katsup. En México. Espérense. Con esta mano como que no... Es que ya casi no tenía vegana. Entonces, bueno. Hay que sacarle lo último. ¡Ah! Una. Listo. Ahora sí. Bueno. Estamos listos para mover y ponerle la avena. Pero vamos a mover primero. Ahora sí. Vean. Aquí tenemos todos nuestros ingredientes. Y vamos a mover... Ah. Nos falta la sal. Vamos a ponerle un poquito de sal. Ya vengo. Pero bueno. Primero voy a darle una movidita. Y ahorita le ponemos sal. Entonces ya tenemos acá la mezcla. Le vamos a agregar tomillo seco. Este no está tan seco. Pero no tenía. Entonces, bueno. Vamos a ponerle el tomillo. Un poquito de tomillo. Cuando está seco sale perfecto así. Si a veces así sale perfecto todo. Súper. Uy. Huele delicioso el tomillo. O sea. Yo no sé si a ustedes les gusta el tomillo. Oigan. El tomillo es súper bueno. Otra de pues si están enfermos o lo que sea. Para las vías respiratorias. Es súper, súper bueno. Igual que el orégano. Huele delicioso. Ahora le vamos a agregar sal. Le vamos a agregar sal. Nuestras lentejas. Y le vamos a agregar nuestra avena que va a hacer como que seque un poquito nuestra mezcla. Vamos a mover. Ponemos el resto. Vean. Así va quedando. Ahora vamos a probarlo. A ver qué tal. Si le hace falta algo. Le hace falta más sal. Si le hace falta o lo que sea. Bueno. Lo vamos probando. Yo creo que de textura. Yo creo que está bien. Acuérdense. Este es un. Este es un meatloaf que nunca les va a quedar seco completamente. Porque las lentejas. Bueno. Necesitaríamos. No sé. Algún tipo de harina. Para que nos quedara seco, seco, seco. Ahora sí. Llegó la hora de la verdad. Vamos a ponerlo en el molde. Vamos a probar. A ver qué tal está. De sabor está buenísimo. Ahora. A rezarle. Adiós al universo. A quien quieran. Que nos salga bien del horno. Vamos a engrasar un poquito nuestro molde. Vamos a rezar con la manita. No hay ningún problema. Engrasamos nuestro molde. Uf. De verdad que quedó buenisísimo. Nuestra salsa. Worcester shirt. Les juro que si no la leo no la puedo pronunciar. O sea, bueno. La voy a practicar. Le da un sabor. Oigan. Ahorita van a decir. Ay, le puso salsa de tomate. Le puso ketchup. Les voy a decir una cosa. Los ingredientes de esta son súper, súper buenos. Siempre les digo y les voy a recordar. Siempre chequen las etiquetas. Que no tenga aceite de canola. Que no tenga aceite de sunflower. Que no tenga aceites que son altamente procesados. Este les voy a leer un poquito. Es tomate orgánico concentrado. Vinagre balsámico. Sal. Tiene jalapeño. Tiene especias. Tiene ajo y cebolla en polvo. Es todo lo que tiene. Pero si ustedes leen. Y no tiene azúcar agregada. Que eso es súper importante. Porque normalmente las salsas de tomate están llenas de azúcar. De cane sugar. De caña. Entonces eso es lo que no queremos. ¿Ok? Bueno. Ustedes no tienen idea muchas veces de la cantidad de azúcar que nos estamos metiendo al cuerpo sin darnos cuenta. Porque la mayoría de los productos que compramos en el supermercado tienen, están llenos de azúcar y de aceites y de fillers que nos hacen daño. Entonces, bueno. Bueno. Pues ya quedó así nuestras lentejas. Ya las pusimos en el molde. Normalmente yo lo hago en un molde de pan de los que son larguitos. Como del meatloaf. Pero bueno. No traje el molde. Así que tenemos este molde. Así que vamos a pedirle a todas las energías, fuerzas superiores que salga padrísimo después de que salga del horno. Y le vamos a poner un poco de papel aluminio para cubrirlo. Y lo vamos a meter al horno. Yo creo que ahí es suficiente. Vamos a ponerlo. Y le vamos a meter al horno por aproximadamente media hora. Bueno, nuestro meatloaf ya está en el horno. Nuestro pastel de carne ya está en el horno. Así que vamos a hacer una salsita que va encima ya que esté listo. Bueno, lo vamos a sacar. Le vamos a poner esta salsita. Y después lo vamos a meter 10 minutos más. Así que para esto necesitamos media taza de salsa de tomate, de ketchup, de ketchup. Vamos a ponerle nuestra media tazita. Listo. Le vamos a poner una cucharada de maple. Para eso son estas tapas. Asegúrense que el maple sea maple 100% puro. Porque muchas veces nos vamos con la finta de, ¡ay, es maple! Y si leemos los ingredientes, siempre les voy a recordar lo de los ingredientes. Es todo menos maple. Es corn syrup, es colores, o sea, color caramelo, color número no sé qué. Cosas que nos van a inflamar el cuerpo y que nos va a hacer que nos enfermemos. Nos va a ser propensos a enfermedades. Entonces tenemos que evitar todo este tipo de cosas que no son naturales. Así que asegúrense que sea 100% maple. Recuerden, el ingrediente tiene que decir maple. Qué delicia, a mí me encanta el maple. Ahora le vamos a poner dos cucharaditas de nuestra salsa, ¿cómo era? Worcestershire. Worcestershire. ¡Ah! Worcestershire. Vamos a ponerle... ¡Ay! Por andar menseando. Nuestra salsa Worcestershire. Ahora sí no la saben pronunciar, por eso... Esto lleva salsa Worcestershire. Y entonces ya nadie se da cuenta. ¡Listo! Bueno. Listo, listo, listo. Vamos a mover esto. Vamos a moverlo, vamos a moverlo. Y esto es lo que va a llevar encima nuestro pastel de carne. Ya. Se lo pueden evitar. Si no quieren hacer esto, no es obligatorio, es cuestión de gustos. Así que bueno. Esto es... Si les gustan las cositas que tengan ahí como una salsita extra. Si no, se la pueden evitar completamente. Vean. Vamos a probar qué tal. Está muy buena. Bueno, estoy emocionada. Ya quiero que salga nuestro pastel de carne y que salga bien. Yo no sé ustedes, pero yo cada que meto algo al horno es así como que... Y que salga perfecto. Bueno, vamos a sacar nuestro pastel de carne y le vamos a poner la salsita que preparamos. Bueno, listo. Ahora sí, vamos a ponerle nuestra salsita. Vean, les voy a enseñar. Vuelvo a meter cómo se ve más o menos. Ahora. Vamos a ponerle nuestra salsita. Y lo vamos a meter por 10 minutos más al horno. Bueno. Y esto obviamente queda como liquidita, pero va a secar en el horno. Listo. Bueno. Ya no le necesitamos poner el papel, el aluminio. Vamos a abrir primero esto. Y ahora sí. ¡Oh! 10 minutitos más. Bueno, ahora sí llegó la hora de la verdad. Vamos a ver si vamos a llorar o a alegrarnos. ¿Cómo ven? ¿Cómo ven? ¿Cómo ven? Ahí se iba secando la salsita. Yo lo que haría, si tuviera mi molde, es primero voltearlo y después meterlo de pronto en una charolita para que nos quedara, o sea, para que lo podamos sacar y meterlo, presentarlo. Pero bueno, vamos a ver qué tal, a ver si se nos hizo. ¿Cómo ven? ¿Cómo ven? Vamos a sacar una orillita de acá. Vamos a... o así. Estoy pensando para que se vea larguito. Bueno, no. Vamos a hacer una rebanadita acá. Vamos a partir otra acá. Muy bien. Ahora viene la hora de la verdad. Yo creo que podemos tener una palita más delgadita que nos va a ayudar a sacar. Bueno, esta es la hora delicada, esta es la hora de la verdad. Acuérdense que es de lentejas, así que nunca va a quedar así como que duro, duro. Uf, pero vean qué belleza. Muy bien, muy bien, muy bien. Ahora vamos a ponerle un poquito de ensaladita. Esto lo vamos a hacer muy sencillo, pero ustedes pueden hacer la ensalada que quieran. Vamos a poner unos tomatitos. Ahorita le ponemos un aderecito, pero bueno. A lo que venimos, mi gente linda. A ver qué tal. O sea, es que qué delicia. De verdad, de verdad, los invito a que lo prueben, a que lo hagan. Está súper, súper rico. Es una manera súper saludable y buena como para empezar una dieta base de plantas, una dieta sin comer tanta proteína animal. Así que bueno, nos vemos en el próximo video. Si les gustó, denle like, compartan, suscríbanse. Y por favor, déjenme saber cualquier cosa que me quieran comentar. Escríbanme, yo los leo. Y bueno, nos vemos en el próximo. Yo aquí me quedo comiendo. Y bueno, nos vemos en el próximo video. Gracias.